hola amigos espero se encuentren súper bien hoy vamos a preparar una receta muy fácil de hacer en casa y para esta receta de ceviche caliente de mariscos voy a utilizar una mixtura de mariscos por aquí tengo calamar aproximadamente 300 gramos de calamar y por supuesto también vamos a utilizar langostino por aquí de igual manera tengo casi 300 gramos de langostino y por supuesto también le vamos a poner concha de abanico aquí tengo media docena que son seis unidades ahora puedes utilizar cualquier marisco que tengas en casa también le voy a poner por supuesto esto de aquí son choros aquí tengo aproximadamente 12 unidades y por último por aquí tengo una unidad de cangrejo que también le vamos a poner ya que esto es muy bueno incluso para hacer fondo y como siempre vamos a comenzar con el que va a demorar un poquito más de tiempo en este caso el marisco lo vamos a dejar casi para el final todavía ya que el marisco se cocina súper rápido vamos a comenzar a limpiar estos dos tipos de ají esto aquí es rocoto rojo y esto de aquí ají amarillo normalmente puedes utilizar cualquiera de las opciones pero hay que tener en cuenta que este aquí pica bastante y esto de acá regularmente yo voy a utilizar para esta receta estos dos tipos de ají voy a utilizar 5 unidades de ají amarillo y solo una unidad de rocoto esto de acá vamos a comenzar a limpiar muy bien lo que sí recomiendo de este tipo de ají que es el rocoto ya que pica bastante es recomendable quitarle todas las venas que tienen para que no pique demasiado vamos a comenzar a limpiar todo nuestro aquí de igual manera vamos a quitarle todas las venas para que no pique demasiado como les había comentado si en caso no te gusta demasiado picante puedes utilizar solo este tipo de ají amarillo que esto normalmente cuando lo blanqueas muy bien no pica casi nada el truco también está en lavarlo muy bien el ají amarillo para que no pique normalmente siempre va a picar yo recomiendo lavarlo en un bol con un poquito de agua le voy a poner aproximadamente una cucharada de sal y esto de aquí vamos a sobarlo entre 40 segundos a un minuto plastando de esta manera de esta manera también vamos a quitar una cierta parte del picante ya que la sal ayuda a ese procedimiento puedes utilizar un guante si tienes en casa para que no te pique la mano ahora sí esto de acá una vez hayamos sobrado ese tiempo vamos a enjuagarlo muy bien lo que yo sí recomiendo es ya que este ají pica bastante esto de aquí lo vamos a blanquear por 7 minutos le vamos a poner una cucharada y media casi de azúcar puedes utilizar azúcar blanca azúcar rubia le voy a poner aproximadamente unos 34 cucharadas de vinagre este procedimiento normalmente también es utilizado para blanquear el rocoto para hacer el rocoto relleno esto de aquí lo vamos a blanquear lo vamos a hervir sólo por 7 minutos y esto del ají o de rocoto siempre es recomendable también blanquearlo sin tapar de esta manera también hace que el ají se evapore si lo tapas normalmente vas a concentrar todo el picante en el agua al ceviche yo le voy a acompañar con camote amarillo puedes utilizar cualquier otro tipo de guarnición ya sea papa el que tú prefieras yo voy a utilizar camote esto de acá vamos a poner a zancocharo estoy utilizando 4 unidades que normalmente esta receta va a ser para 3 o 4 personas va a depender mucho de qué cantidad comes y esto del camote lo vamos a cocinar de 15 a 20 minutos va a depender mucho del tamaño del camote por aquí tengo unos vegetales que también voy a utilizar para hacer nuestro ceviche voy a utilizar dos unidades de cebolla morada son realmente mediana voy a utilizar también sólo voy a utilizar una unidad de ají limo esto sí es totalmente opcional si en caso quieres que te salga un poquito picante trocito pequeño de quión o jengibre como algunos países lo conocen y como no debe de faltar por este lado tengo un poquito de cilantro o culandro y voy a utilizar entre 7 a 8 unidades de limón y bueno vamos a comenzar con la cebolla vamos a limpiar muy bien vamos a retirar la cáscara la cebolla vamos a utilizar la parte del corazón vamos a utilizarlo para hacer un pequeño aderezo esto es la parte del corazón esto es el que voy a utilizar para hacer un pequeño aderezo el ceviche y esto es voy a utilizar para acompañar le voy a hacer otro tipo de corte y vamos a hacer corte pluma no le voy a hacer tan delgado porque también quiero que se se note que se sienta en la preparación más o menos le voy a poner de este tamaño la cebolla es un corte juliana relativamente un poquito grueso y esto lo voy a reservar en un recipiente porque esto le vamos a poner al final todavía y con esto del corazón de la cebolla vamos a comenzar a cortar corte cuadradito para hacer el aderezo una vez que va hirviendo ya el ají rocoto por 7 minutos esto acá vamos a cambiarle el agua listo ahora sí una vez que le hayamos cambiado el agua vamos a agregar aquí mismo nuestro ají amarillo esto de acá lo vamos a cocinar de 10 a 12 minutos si quieres prevenir que salga picante le puedes poner un poquito más de vinagre normalmente el vinagre cuando entra en temperatura caliente se va a evaporar no va a quedar nada de sabor esto lo cocinamos de 10 a 12 minutos más ahora sí vamos a comenzar a picar nuestro ají esto es ají limo esto es un ají muy aromático que utilizamos para hacer de hecho el ceviche clásico de pescado pero si en caso no te gusta el picante no puedes utilizar esto de aquí solo voy a utilizar la mitad y voy a comenzar a cortar corte juliana delgadito también vamos a picar un poquito de culandro o cilantro es muy recomendable así siempre picar con poquito de tallo ya que en el tallo encontramos mayor sabor y aroma esto delgadito de esta manera de limón solo vamos a utilizar el zumo de limón pero sí muy recomendable esto de acá no es bueno exprimirlo esto se exprime todavía cuando vas a poner a la preparación porque si lo exprimimos muy anticipado normalmente el zumo de limón se oxida y esto va a amargar bastante por eso solo vamos a hacerle el corte por la parte de la colita para poder exprimirlo casi al final todavía trocito súper pequeñito de quión o jengibre esto acá tan fácil vamos a comenzar a pelar esto acá puedes utilizarlo picado puedes utilizarlo incluso licuado pero cuando es muy pequeñito normalmente a veces la licuadora no agarra esto acá vamos a comenzar a cortar súper delgadito corte cuadradito muy finito le vamos a hacer esto aquí normalmente a veces el que yo no te queda súper delgadito hay una técnica muy buena que es esta de aquí para picar cualquier tipo de hierba cualquier tipo de producto súper finito y bueno ahora sí ya vamos a comenzar a limpiar nuestro marisco por aquí tengo calamar para limpiar el calamar es de hecho súper fácil ya vamos a quitarle la parte de esta de la piel solo con las uñas de hecho sale súper fácil la piel del calamar de esta manera en el cual te debe quedar así de blanquito ahora para quitarle la parte lo que lleva parte dentro del calamar es vamos a voltear por la parte de la cola hacemos este procedimiento y simplemente vamos a retirar todo lo que tiene en la parte interior del calamar y de esta manera te va a quedar súper limpio esta parte de la cabeza del calamar también vamos a utilizar ya que es carne lo único que tenemos que hacer es vamos a retirar la parte de los ojos de esta manera con mucho cuidado así porque esto de acá normalmente a veces salta revienta esta parte desde la boca esta bolita también vamos a quitarlo y ya tenemos ya los tentáculos del calamar que también esto de aquí se come no se desperdicia casi nada y el corte que le vamos a aplicar va a ser corte arito yo lo voy a poner aproximadamente de este tamaño acá tenemos el langostino vamos a quitarle todo el caparazón que tiene encima de hecho sale súper fácil la parte de la carcasa si desea si no entiendes caldo de pescado puedes utilizar incluso para hacer un pequeño fondo vamos a limpiar todo nuestro langostino de esta manera esto de la carcasa voy a hacer un pequeño fondo lo voy a dejar por un ladito para limpiar ahora el langostino para sacarle la parte sucia de los intestinos es muy fácil voy a utilizar yo un palito de brocheta y por la parte de la cola por la parte del lomo pinchamos de esta manera y vamos a jalar toda la suciedad que tiene el langostino si no tienes el palito puedes utilizar incluso el cuchillo de esta manera agarras del lomo es un pequeño corte corte suave y de esta manera vas a retirar de igual manera la suciedad del langostino para limpiar vamos a utilizar sólo la parte de la pulpa de la concha de abanico para limpiar esto de hecho no tiene mucha suciedad lo único que tenemos que hacer es vamos a retirar esta parte oscura del de la concha de abanico de esta manera más o menos vamos a retirar todo ese exceso de negro que tiene y hacemos lo mismo con el resto de las conchas y para limpiar el cabarejo es súper fácil lo que sí recomiendo es con un cuchillo por la parte trasera que no tiene filo vamos a raspar de esta manera si en caso tiene demasiada suciedad y para abrir es muy fácil por esta parte de la cola vamos a introducir un poquito el cuchillo el cuchillo para levantar el caparazón y de esta manera levantamos caparazón lo que sí tenemos que quitarle es esta parte de la colita y todo lo que tiene dentro de la cabeza dentro del caparazón esta parte es muy recomendable si lavarlo directo en el agua y más o menos así que tiene que quedar súper limpio en la parte de la cabeza de hecho también voy a utilizar esta parte del caparazón vamos a retirar pero todo lo que tiene dentro por aquí tenemos el choro el choro también es muy recomendable normalmente cuando lo compramos a veces tiene impurezas en la parte de encima es muy recomendable por la parte que no tiene filo un cuchillo este de cuchillo es un cuchillo que está quemado no está oxidado vamos a limpiar de esta manera para sacar toda la impureza que tiene y más o menos así de limpio nos tiene que quedar el choro casi sin nada de impurezas por aquí ya tenemos el ají que se va cocinando casi por 12 minutos para saber cuando está cocido es que la piel tiene que salir salir súper fácil en este punto vamos a enfriar muy bien para poderlo licuar todo esto lo vamos a vaciar directo en el vaso de la licuadora le voy a adicionar un poquito de agua para poderlo licuar muy bien en este punto yo le voy a pasar así colador para detener toda la piel de esos dos tipos de ají puedes utilizarlo de manera directa también es buena opción por aquí tengo una cacerola pequeñita donde vamos a cocinar nuestros choros aquí tengo 12 unidades de choros esto de aquí ya está previamente bien lavado voy a utilizar yo este tipo de caldo el caldo del choro si no tienes caldo de pescado puedes utilizar esto de aquí y aquí también vamos a aprovechar a poner la carcasa de langostino para que le dé bastante sabor y le voy a poner un poquito si tienes un poquito de tallo de culandro también le vamos a poner y esto vamos a esperar a que comience a hervir y cuando una vez haya comenzado a hervir vamos a contar dos minutos luego vamos a retirar nuestros choros en este punto cuando el choro comienza recién a hervir vamos a contar de dos a tres minutos y luego simplemente vamos a retirar esto de los choros vamos a pasar a retirarlo en un recipiente ya que pasó ya dos minutos si en caso no tienes el caldo de pescado para trabajar el ceviche caliente puedes utilizar este caldo también en esta ocasión voy a utilizar este caldo pero si lo que voy a hacer es voy a retirar todos los choros y lo voy a hervir aproximadamente por cinco minutos más para que tenga bastante sabor este caldo y bueno este caldo del choro y de la carcasa de langostino lo vamos a colar porque esto es el que vamos a utilizar para hacer nuestra preparación para darle bastante sabor y bueno ahora sí por este lado tengo una cacerola donde vamos a preparar nuestro ceviche esto de acá lo estuve calentando ya previamente vamos a agregar un poquito de aceite vegetal para hacer el aderezo y aquí es donde vamos a poner nuestra cebolla picada en cuadraditos voy a ponerle un poquito de sal para que comience a sudar más rápido la cebolla por supuesto pimienta y esto de la cebolla lo vamos a caramelizar aproximadamente entre dos a tres minutos siempre moviendo como siempre en este punto vamos a agregar nuestro kion esto le da un sabor muy peculiar también le voy a poner por supuesto media cucharada de ajos en pasta y esto de aquí lo vamos a cocinar por un minuto más ok para limpiar el choro vamos a utilizar obviamente sólo la parte de la pulpa lo que tenemos que quitarle es normalmente trae a veces un poquito de pelo aquí en esta parte y la parte oscura que tiene esta parte oscura del choro es el que vamos a quitar de hecho el choro no tiene mucha carne así que más que todo estoy utilizando para dar bastante sabor a la preparación y también a la vez sacar el fondo que vamos a utilizar esta parte oscura con los dedos nada más vamos a sacar ahora sí en este punto vamos a agregar nuestra base de ají en este punto voy a agregar el caldo del choro y del langostino de la carcasa voy a poner aproximadamente una taza en este punto voy a poner el cangrejo ya que el cangrejo normalmente se va a demorar un poquito de tiempo entre cinco o seis minutos cocinarse en este punto vamos a rectificar la sal y esto lo vamos a cocinar por seis minutos en este punto lo vamos cocinando ya por seis minutos nuestro cangrejo ahora sí vamos a agregar el resto de los mariscos normalmente la parte del langostino calamar y las conchas de abanico se cocinan solo por dos minutos es por eso que esto siempre lo voy a poner al final porque normalmente esto si lo sobre cocinamos demasiado se pone demasiado duro y va a reducir el tamaño normalmente la salsa te va a quedar así demasiada líquida aquí hay una solución para dar aquí tengo disuelto chuño molido fécula es la fécula de la papa disuelto un poquito de agua esto vamos a agregar de poquito en poquito hasta que la salsa tome una textura media cremosa esto si vamos a agregar de poco en poco yo la voy a dejar en esta textura bueno normalmente la maicena ni el chullo no te va a hacer nada daño lo único que ayuda es a que tome textura cualquier tipo de salsa en este caso para el ceviche caliente de marisco esto de aquí lo vamos a cocinar solo por dos minutos ahora si en este punto vamos a agregar nuestros choros eso de acá ya está previamente bien cocido agregamos también la cebolla en pluma un poquito de cilantro, culandro ponemos las rodajitas de ají limo puedes utilizar ají amarillo incluso y aquí tengo ya exprimido previamente nuestro zumo de limón de 7 unidades esto lo vamos a apagar al fuego y lo vamos a mezclar muy bien con el calor esto de acá se va a poner muy sabroso la cebolla de hecho no necesita cocinarse por completo para comerlo súper crocante listo ahora sí pasamos a servir que por cierto para acompañar también vamos a acompañar con arroz blanco de hecho el arroz blanco es súper fácil de hacer por supuesto le voy a acompañar con un poquito de arroz blanco unas rodajitas de camote por esto listo voy a poner nuestro cangrejo y bueno amigos ahora sí vamos a comenzar a probar de hecho vamos a comenzar con el marisco wow de hecho los mariscos están súper crocantes no están nada sobre cocinado pero tiene ese toque así a ceviche toque de acidez y también por supuesto de limón la salsa está súper cremosa como para poder mojar con el arroz con el marisco y por supuesto con el camote que le da ese toque especial de dulzura y de hecho no se siente nada casi de picante solo tiene un toquecito de picante como es súper amigos gracias por ver nuestro vídeo espero que les haya gustado la receta ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar déjame saber bajito en los comentarios cuídense y nos vemos en unos días con un vídeo nuevo chao